El presidente Nicolás Maduro declaró que la oposición ha entrado en lo que cataloga como una fase de locura, insistiendo en el sabotaje de presuntos grupos de la llamada ultraderecha con la finalidad de generar un clima oscuro de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre. Del mismo modo, el dignatario aseveró que a pesar de las supuestas conspiraciones contra su gobierno, obtendrá la victoria. Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, declaró que el excandidato presidencial, Manuel Rosales, será capturado por las autoridades y llevado a prisión cuando pise territorio venezolano el jueves, fecha de su llegada, según lo anunció el dirigente desde el exilio. Él tiene una orden de captura, no sea privado porque si llega se le privará libertad, que él es un venezolano, este es su país y se le respetarán todos sus derechos y es verdad que viene y me parece muy bien que venga. A este respecto, el dirigente opositor del Partido Social Cristiano, Rogelio Díaz, catalogó como positivo el regreso de Rosales, aunque pidió no encarcelarlo sin antes haber probado su presunta responsabilidad. Lo que le pedimos a la fiscal es que si ella considera que hay un proceso judicial abierto contra Manuel Rosales, que ese proceso se dé con las garantías constitucionales que se respetan. Recordemos que el exgobernador del estado Zulia salió del país en 2009 tras ser acusado ante la justicia venezolana por hechos de corrupción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.